Hola bienvenido a su canal la neta de cocinar Acompáñenme a preparar unas tortitas de nopal con carne que van a quedar bien ricas Para comenzar con esta receta voy a picar finamente los nopales Y una vez picados llevamos a cocer en mi sartén con agua caliente Con sal y cebolla En lo que los nopales están voy a sofreír la carne Y en mi sartén con un poco de aceite voy a sofreír la cebolla Con dos dientes de ajo Yo estoy ocupando 300 gramos de carne molida de res Pimienta molida Paprika Y un poco de sal Una vez que cambien de color los llevamos a escurrir Y una vez que la carne esté cocida la dejamos enfriar Vamos a cortar un cuarto de queso panela Para nuestras tortitas Para hacer las tortas vamos a batir 6 claras de huevo Dos yemas Añadimos el queso Los nopales La carne Integramos Y llevamos al sartén Mientras están las tortas vamos a hacer una salsita Una salsa verde Aproximadamente se fríen en unos 3 minutos Aquí las estoy moviendo Porque a mi me gustan bien doraditas Pero es al gusto de cada quien Antes de licuar los vamos a dejar enfriar Servimos la salsita Se ve riquísimo Ahorita las vamos a probar ya Los invito a que ustedes las preparen en casita Son muy rápidas de preparar Quedaron riquísimas Los invito a que se suscriban A que comenten A que compartan el video Muchas gracias Bendiciones Saludos a todos ustedes Nos vemos en la siguiente receta ¿Qué es lo que nos vemos en la siguiente receta? ¡Gracias!